En el año 2011, un grupo de vecinos del buceo inició una demanda contra la Intendencia de Montevideo en reclamo por los daños y perjuicios ocasionados. Luego de una sentencia que eximía a la comuna al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno, falló a favor de los vecinos y condenó a la Intendencia a pagar a cada uno de los reclamantes la suma de 3.000 dólares con su interés legal a partir del 2009. La demanda fue realizada por la Comisión Profomento del Barrio de Viviendas Municipales del Puerto del Buceo integrada por unos 30 reclamantes. El Intendente de Montevideo admitió los perjuicios ocasionados a estos vecinos del buceo y dijo además que lo hecho hasta el momento no ha dado resultados. Es un fenómeno muy particular. En otros cementerios no ha habido la densidad, digamos, es un problema de cantidad también de algunos lugares que se hicieron, algunas obras específicas de lugares de gran cantidad. Viste cuando empresas tienen sus propios nichos y sus propios mausoleos y se generan densidad que generaron las condiciones críticas como para que esta mosca se desarrollara. Lo que queda claro que ya hemos probado porque ni fumigando fumigás, fumigás, igual no logras contener eso. ¿Y cuál es la solución entonces? Y las soluciones, una de las soluciones que se están estudiando, pero es bastante complicada, sería mover parte de lo que hay. Bajar la densidad de cuerpos que en definitiva son lo que terminan generando eso.